Una noche de amor por semana, cuando tienes deseos de mi Por eso tu no me cambias a mi, prefieres vivir junto a el a pesar de que no le amas Porque tienes lo que quieres, si el amor me lo compras a mi Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas